y cuando tienes el blog nuevo hay que configurar los permalinks vas a ir a settings a setting vas a ir a permalinks o enlaces permanentes y aquí vas a escoger el último el penúltimo post name y asegúrate que tenga esta fórmula ahí ese no este ni este ni este este asegúrate que tenga eso que va a salir a tu nombre de tu blog y el nombre del post que nos salga toda esa información y le das guardar los cambios nos vemos en el próximo tutorial